¿Qué alumno me puede decir, para que lo conozca, cómo se llama? A ver, Carlos. ¿Cómo? Granado. Alberto Granado, gran amigo del CHE, que nos va a acompañar en esta actividad. Ustedes conocen durante todo el recorrido por América, junto con el CHE, y ahora él nos va a acompañar en esta efeméride. El CHE nació en 14 de junio de 1928, en Rosario, ciudad de Argentina. Desde niño padeció de asma y vencía todas las dificultades. Con uno de sus mejores amigos, que es mi abuelo, hizo recorrido en motocicleta. En su recorrido vieron la miseria y la explotación que sufrían algunos pueblos. Se graduó de médico. Fue expedicionario del Granma. Participó en muchísimas batallas por su valor, ganó los brazos de comandante. Fue iniciador del trabajo voluntario. Él quería que los pueblos fueran felices. Fue un ejemplo internacionalista. Cuando dirigía la lucha en Bolivia, el 8 de octubre de 1967, murió vilmente asesinado. Yo quisiera ser como él. Miguel, otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Y llegó la hora de separarnos. Nosotros entonces habríamos sido como ellos. Ellos hoy hubieran sido como nosotros. Yo quisiera ser como él. Vení, che. ¿Vos sabés cómo le decía Ernesto? Le decía pelado. Che, pelado. Porque se cortó el pelo así cortito, ¿no? Tira, tira tú, con ganas. ¿Se vio? Ok. Bien. Allá va. Chocala. ¡Vamos! 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 ¡Ya, lánce! ¡Ya! ¡Venga, caminando! ¡Puedes hacerse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buen piche! ¡Vamos! 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 No, no, no. La entrañable transparencia De su querida presencia Comanda el Che Guevara 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 Comanda el Che Guevara